Que bueno amigos de Youtube, como estamos hoy, estamos en un nuevo video y que tenemos hoy por aquí Hoy tenemos que llegamos a la vuelta 15, entonces tengo que responder unas cuantas dudas que yo se que ustedes tienen De que pasa cuando llegamos a la vuelta 15, pues ahí va Primero, como conseguimos al dragón portal, como lo reclamamos, porque es algo que me han preguntado bastante Y yo les he dicho, no lo vamos a reclamar eh, no lo se reclama ahorita Este dragón se obtiene al final de la carrera Muchos piensan que llegando a la vuelta 15, se reclama igual que el dragón reino, el dragón anterior Así que no, no es así, si no lo conseguimos, ya cuando se termina la carrera Ahora, como funciona esto de la vuelta 15, de clasificar, de la posición y demás Se los voy a explicar, bastante bastante sencillo, era algo que les tenía que explicar en un video exacto Y va aquí, primero, que premios me llevaría yo y que premios se van a llevar los demás Así como estamos, primero, Arbenbenuku, ¿cuántos dragones se van a llevar? Se va a llevar, en esa vuelta que está, se va a llevar lo que es 5 dragones Que ya se llevó, o sea, 5 dragones, no, 5 heroicos, 5 dragones ¿Cuáles serán? Es el dragón reino que ya lo reclamó Yo sé, obviamente, estoy seguro que le hayan reclamado, es imposible que no lo haya reclamado Es el dragón, el primer dragón, o sea, el noble dragón portal Y es los otros dragones que están dando por acá Que es el dragón de Yabu, el dragón astronauta y el dragón atómico Ahora, Mark Wilkamp, que está en segundo lugar, ¿qué es lo que se llevaría? Él se llevaría los premios de segundo lugar Ahí está, el dragón de Yabu El dragón astronauta El dragón atómico Y el dragón, también un dragón portal Esto lo pongo como un apartado Porque no les digo que es lo mismo de arriba Porque en sí no Supongamos que, o sea, es el mismo dragón Pero así se los pongo Entonces, si llevas los premios de abajo Pero su mérito por llegar a la vuelta 15 Es que al final de la carrera le van a dar un dragón portal Es como algo extra, por así decirlo O sea, supongamos que la carrera Nada más se basa aquí la carrera, ¿no? Primero, segundo lugar, así Todos los premios según tu categoría Ok Después analizan lo que es Si llegaste a la vuelta 15 Como premio adicional te van a dar al nuevo dragón heroico No sé si ya me está quedando claro Ahora, ¿cuándo reclamamos esto? ¿Cómo lo reclamamos? Al final de la carrera te lo darán como premio De que, hey, llegaste a la vuelta 15 Te damos este dragón No hay más Es como cualquier otra carrera Que te reclaman los premios que te dieron Así de fácil, amigos No hay tanta ciencia Porque muchos se confunden en esto De que, hey, me llegué a la vuelta 15 No me dieron el dragón Me estafaron O, ¿qué pasa si estoy en esta posición y en esto? ¿Qué pasa si varios llegan a la vuelta 15? ¿Quién se lleva al dragón? O, otra cosa que me preguntan es diciendo Oye, y si en primer lugar Llega a la vuelta 15 ¿Significa que él ya no participa? O sea, él ya reclama al dragón Y yo Y yo que voy en segundo lugar ¿Lo gano o cómo? No, no, no Es que solamente así Hay dos formas de ganarlo Una Bueno, primero El requisito para Para ganar premios No para ganar heroico Ni nada Sino para ganar premios Es llegar a la vuelta 5 O sea, estar en la vuelta 5 Hay que te diga Vuelta 5 Por ejemplo, aquí donde dice Vuelta 15 Así Debe decir vuelta 5 No hay más Y obviamente ahí dice Jugadores clasificados Y abajo dice Jugadores no clasificados Que en esta situación Todos clasificaron Y creo que todos se van a llevar Al dragón Bueno, todos Excepto Alberto Lo siento amigo Pero bueno No estuviste tan activo ¿Cómo les digo? Así es Así es de simple Primero, ese es el primer requisito Después Para ganar al heroico Lo vuelvo a decir Necesitas quedar en primer lugar Y esto me refiero De que Supongamos que pasaste Hasta la vuelta 5 Y los demás van en Vuelta 4 Vuelta 3 Y al final del evento Tú estás en la vuelta 5 Si estás en la vuelta 5 Y estás en primer lugar Te llevas al heroico Y los premios que ahí vienen Ahora Si Con esta situación Ya se los dije Si pasas a la vuelta 5 A la vuelta 15 No importa tu posición Quiere decir que te vas a llevar El dragón heroico Pero mejor dicho Una copia del dragón heroico Yo así lo digo Porque decir Te vas a llevar al heroico Es como que dejar a los demás Sin el dragón heroico No Te vas a llevar una copia Del dragón heroico Como todos los que llegaron A la vuelta 15 Así de fácil Así de simples Yo sé que todavía hay confusión De esto Y no sé Eso es algo que yo quería aclarar Así que llegando a la vuelta 15 No te dicen ni premio Ni te dicen felicidades Nada Esto te lo dicen al final de Al final del ¿Cómo se dice? Al final del evento Es Dicen no Felicidades Te has llegado a la vuelta 5 Pero antes de eso No te dicen ni felicidades Ni toma tu premio Ni nada No Es al final del evento En el cual nos van a dar el dragón Que Así como voy Yo voy a llegar a la vuelta 20 Algo le está pasando a mi garganta Se está cerrando No sé por qué Ay Maldición En fin Así que bueno Otra recomendación es ¿Por qué vale la pena? Bueno Otra que me están preguntando es Si ya llegó a la vuelta 15 ¿Puedo dejarlo? Sí amigo Si tú llegaste a la vuelta 15 Mira No importa en qué posición estés No importa qué pase Tú te vas a llevar al heroico Sea como sea Que yo la verdad Me hubiera gustado Quedarme en lo que es En el cuarto puesto Cuarto Del cuarto al Al ocho Quedarme ahí Para llevarme las 25 gemas Extra Pero no me voy a llevar Al dragón atómico Así como voy Porque Luciana Pires Va Es que va muy atrás En fin De hecho estoy compitiendo Contra el Contra Es que yo no estoy compitiendo Yo lo que quiero Estoy haciendo mi juego Y ellos De hecho en primer lugar Se gastó gemas Si necesariamente No sé por qué se gastó gemas Se gastó gemas Si necesariamente Lo sé Porque obviamente Se gastó gemas No sé por qué Pero bueno Porque yo empecé en lugar Y después el gastó Para adelantar Lo cual es una tontería En fin En fin Como les digo Yo estoy haciendo mi juego Yo no pretendo quedar En primer lugar Yo así como voy Voy genial Yo ya me he ganado O sea ya aseguré al dragón Ya tengo al dragón En mis manos Ya ya está Ya está ganado Pero yo voy a continuar Hasta la vuelta 20 Por la simple razón De que nos van a dar Otros premios Uno de ellos Es que nos van a dar comida Ahora ¿Cuánta comida me van a dar? Esto varía de tu nivel No sé bien las cantidades Pero varía de tu nivel Así que bueno Te puede dar Tanto mucha comida O poca comida Dependiendo de tu nivel Te van a dar pues comida Eso es una Que la comida siempre viene bien El otro Es que te van a dar tokens Estos tokens Por si no los saben O bueno Fichas Monedas Y demás cosas Como lo quieran llamar Son para mejorar Tus hábitats Que ya sé Que ustedes Bueno Tal vez No los ubiquen Pero en las arenas Te dan Lo que son 300 Bueno Al principio Te dan 300 De tierra Y con esto Pues mejoras tu hábitat Un hábitat Que ya está subido A nivel 2 O sea que su capacidad Máxima sea de 4 Este todavía Lo puedes mejorar Hasta que su capacidad Sea de 5 Produce más oro Obviamente Caben 5 dragones Y está pues bastante Bastante bien Saben Y es lo que te van a dar Te van a dar 200 De Oscuridad Que esto Te alcanza solamente Para mejorar Una vez ¿Por qué una vez? Un hábitat Porque primero te piden En el primer hábitat Que vayas a mejorar Te pide lo que es 100 Ya en el siguiente Te pide 200 En el siguiente Te pide 400 Y así sucesivamente ¿Cómo lo sé? Pues porque ya mejoré Dos hábitats El primer hábitat Pues me pidió 100 El segundo Me pidió 200 Y obviamente Ahí se fue lo que es Ya el siguiente Es 400 Y creo que es un Múltiplo En el cual Pues se multiplica Al doble Lo que necesitas Por ejemplo 100 Lo doble de 100 Es 200 Lo doble de 200 Es 400 Así sucesivamente Yo creo que es así Así que bueno amigos Esa es otra Que estoy llegando Me parece que a la vuelta 18 Y creo que a la 16 Te dan comida Si mal no recuerdo Creo que sí A la 18 Te dan estos token Y llegando a la vuelta 20 Nos dan Uno de estos sobres Épicos En el cual Te puede tocar Un dragón épico Y también te puede tocar Pues gemas Y te puede tocar Bueno No Te puede tocar Te va a tocar gemas Sí porque sí Y te puede tocar De 17 a 35 gemas Lo siguiente Te va a dar O bueno Te va a dar Pues bastante Bastante oro Miren es que esto Por ejemplo A mí el oro No me sirve mucho La comida Sí me sirve Las gemas También me sirven Muy bien Pero si esto Lo vemos Para una cuenta pequeña Pues está Bastante Bastante bien Ahora Mi recomendación Es que Te estés haciendo Una vuelta por día Para no gastarte Gemas Porque a ver Supongamos que ahorita Ya llevas en la vuelta 15 ¿No? Y ya Ya aspiramos Ya no a lo que es El heroico Ahora aspiramos al sobre Y vamos a ver El beneficio de esto Supongamos Yo me gasto Dos gemas al día Bueno dos gemas Sí dos gemas al día Para pasarme Lo que es el sector De batallas Porque Pago una batalla Y de hecho Puedo hacer el giro gratis Lo cual me vendría Nada más saliendo En uno O sea si ustedes Tienen el giro gratis En la mañana Sabes que Haces un nodo Llegas al sector Ya al último Cuando ya tienes Todos los ítems Y faltan los sectores De batallas Haces un sector de batallas Pagas una gema Y después ya Avanzas Bueno es algo así Que yo les había dado En el anterior En fin Así que Yo lo que les digo Es mira Supongamos que se gasten Dos gemas diarios En este caso Se gastan dos gemas diarias Lo que pueden tocarse aquí Son Bueno se van a gastar Si ya están en la vuelta 15 Hay que contar de ahí De la vuelta 15 A la vuelta 20 Son 10 gemas Así que si abres el sobre Pues mínimo te llevas Unas 7 gemas Pero si te va bien Te llevas 35 Que si le quitamos 10 Serían 25 gemas Lo cual viene muy bien Aparte de que te puede tocar Un dragón épico Que puede ser uno que no tengas Y te puede venir Pues bastante Bastante bien Así que por esta razón Es que yo voy a llegar Más por el afán De querer abrir ese Ese sobre Y no sé Si todavía no llegas A la vuelta 14 Te van a dar 30 gemas En la vuelta 14 Por si no lo sabías Eso es un pequeño dato A mi me dieron 30 gemas De hecho se dieron cuenta Que estaba escaso de gemas Estaba como por Cuántas gemas Cuántas gemas Creo que tenía 130 Y algo de gemas Malas Más las 30 gemas Que me dieron Alcancé 160 Y las otras gemas Que tengo Pues las he obtenido Viendo videos Porque este es uno De los mejores eventos Que yo creo que Deben de aprovechar Si tienen el cine dragón O bueno este de obsequios Yo les sigo llamando Cine dragón Deben de aprovecharlo Porque les da Una gema por ver video Ahora ¿Cuántos videos da? Se supone que te dan Unos 20 videos Son unas 20 gemas Y bueno Es que es así Yo nada más Me hago referencia A lo que es Monster Legend Porque a veces Yo no veo videos Así que no sé muy bien Pero en Monster Legend Es así Cuando ponen una oferta De células Lo que hacen es Darte 20 videos Cuando tengas 20 videos O mejor dicho Cuando tengas 20 videos Con recompensa Porque por lo general En Monster Legend Yo me veo unos 40 videos Por el hecho de que La mitad no me da recompensa Pero la otra mitad sí Así que Lo que diría Es que tiene 20 recompensas Y si es igual Bueno si maneja lo mismo Aquí son 20 recompensas Y se actualiza Cada 12 horas Esto O sea es así Como una actualización De cada 12 horas Entonces sería Pues dos veces al día Si lo ponemos así Son unas 20 Más otras 20 Son 40 gemas Más otras 20 Son como 80 gemas Así que viene bastante Bastante bien Si lo ponemos En esa situación La verdad no sé muy bien Cuántos videos Podemos ver aquí Ni siquiera me puse a contar Pero Así como lo veo Es que no me acuerdo A qué hora En qué momento lo vi Y al rato Bueno en un momento Voy a continuar viendo videos Tengo De ahí es una lástima Que la cuenta pequeña No esté habilitado Todavía el cine Porque si no También estaría Viéndome videos Para esto En fin Amigos Este video No era tanto Para hacer como capítulo Les venía a explicar esto Les venía a decirlo De la vuelta 15 Y demás Porque sé que todavía Hay muchas dudas Sé que todavía Siguen formulándose dudas Pero en este video Lo pude responder Porque Ahora sí podemos llegar A la vuelta 15 Podemos ver lo que pasa Llegando a la vuelta 15 Que yo ya sabía Que no pasaba nada No es como que Uy llegas a la vuelta 15 Y pasa esto O algo así Ya saben Lo típico que muchos dicen Ah que pasa Si llega la vuelta 15 Pues nada Simplemente Aseguras el premio Y ya No te dicen ni felicitaciones No te dicen ni gracias Solamente Tú ya sabes Que llega Bueno que aseguras el premio Porque ahí lo dicen En fin Ya para repasar las novedades Que ya las pasé En el otro video Pero vamos a pasar otra vez Tenemos lo que es El dragón Pip También tenemos Eventos de expansión Tenemos Pack exclusivo También tenemos Oferta de comida Que cuánto está Bueno Si tú eres una de las personas Que eres pay to win Y te gusta gastar Tu dinero Que yo en la personal No lo gastaría Pero esta es una de las mejores Ofertas que tienes Para conseguir lo que es comida Vamos a la tienda No se compren Nada de eso De 80 No Comprense el de 150 Porque con 150 Te vas a llevar Pues bastante Bastante comida Como ven Te dan 5 veces más Así que Está bastante Bastante bien Yo con esa cantidad De comida Créanme que A ver Si me gasto Lo que es Unas Son 300 600 Unos 20 millones De comida Creo que me vendrían Bastante Bastante bien Gastándome 600 gemas Pero solamente Es la única forma En la que sirve O sea Cuando te ponen Al 5 O sea Cuando te ponen Al O sea Los 5 veces Por 5 Está muy bien O sea Es de las mejores Ofertas que vas a conseguir No vas a conseguir Algo mejor que esto Créanme que no Y para Si eres alguien Que ya está Muy ¿Cómo se dice? Muy competitivo En la cuestión De las arenas Y demás Yo creo que Si te conviene esto Yo no Porque no pienso Gastarme 600 gemas En alimentario Prefiero ir así A paso lento Ir subiendo Mis dragones Así poco a poco Para que bueno No me gusta Gastarte las gemas Pero si tú eres Alguien que te gusta Pues gastar gemas Si tienes las gemas Pues ahí Otra de las cosas Es que me dicen ¿Dónde se compran gemas? Las gemas se compran No aquí Aquí no se les ocurra Comprar gemas Las gemas se compran En la computadora ¿Por qué? No puedo traerles aquí Una captura de pantalla Pero por ejemplo Cofre de gemas Deluxe Te cuesta 940 Bueno 950 950 pesos Mexicanos Que te dan 1700 gemas Este es el precio Que está demostrado Ahora En la computadora Por esta cantidad Tú consigas Bueno Por 1700 gemas Te cuesta 250 pesos Mexicanos Lo cual es muy Muy rentable En la computadora Y créanme Que es muy rentable Tú por ejemplo En lugar de gastarte Esta cantidad Pagando La misma cantidad Te puedes llevar Cuatro veces más De lo que ganarías aquí Así que aquí No conviene para nada Conviene más En la computadora Es muy muy Rentable Ahí en la computadora La verdad Ahí sí se los tengo que decir Que son de las pocas cosas Rescatables De social troll En fin En fin Ya me alargué Bastante el video Me disculpo Solamente venía a decir esto Y créanme Que las demás ofertas Bueno Lo demás que está aquí No hay tanto que hablar Tal vez el árbol de la vida Sería un tema interesante Pero la verdad es que no No es la gran cosa El árbol Bueno Este árbol Como ven Está en su segunda etapa Después vendrá su tercera etapa En 7 días Y yo creo que será lo mismo En su última etapa Así que esto lo veremos En 15 días Ya estará su etapa final Y veremos que onda Por cierto el mundo ancestral Ahí está Es que te dejaron En un lugar súper escondido Mundo ancestral Como que dijeron Ay vete No lo había visto Pero ahí está el mundo ancestral Es triste Es triste Porque el mundo ancestral Era muy codiciado En su momento Ahorita ya no tanto En fin Bueno ya para terminar ¿Cuánto llevamos el video? Llevamos 15 minutos Ya no os voy a comentar esto Que está la semana Pues La semana de locura O ofertas locas O algo así En el cual Creo que el dragón Drass Está bastante bien Tiene 20 gemas Yo no lo tengo De hecho Me está tentando A comprármelo En fin ¿Qué más tenemos por acá? Creo que aquí ya no hay más ofertas Ah sí Están estos dragones primero Tenemos al dragón Orange Que Sí 50 gemas Tenemos al dragón Lobo Pírico En 100 gemas Dragón Quimera Bueno Dragón Quimera no lo veo tan recomendable De hecho no lo veo tan recomendable El dragón Serial Kill Que tampoco lo veo tan recomendable Dragón Eclipse 150 gemas Pues no está mal Para completar la colección Dragón Yeti 125 gemas No lo veo tan recomendable Dragón Disco Ninja Tampoco Dragón Veste de Hielo No Dragón Lobo Congelado No No, no Dragón Hambruna Tampoco Dragón Ayabusa No Dragón Rey Salomón Sí Porque está barato Y de hecho aquí Bueno Lo que siempre voy a recomendarles Es que se compren dragones Que estén De 75 Bueno De 100 A 50 gemas Y bueno Este dragón está súper barato Que yo no lo tengo Dragón Drass Y no sé Tal vez No, no, no Tú no Tú no El dragón Drass De hecho me gustaría tal vez Comprármelo No lo tengo Y es para llenar la colección Sí Pero es que a veces Hasta 20 gemas Me duele ya Soy muy tacaño Lo sé Soy muy, muy tacaño En fin Si ustedes no lo tienen Y quieren llenar la colección Pues es la oportunidad De que se lo compren Está muy barato Aparte de que todavía Le queda unas 10 horas Hacer esto Así que esto sí Me alcanza a subirlo Semanas de rarezas Así es En fin Me despido Y nos estaremos viendo Otra cosa Bueno No compren los sobres VIP Me te me olvidaba decir eso No los compren Ahora sí Me despido Y nos estaremos viendo En los siguientes videos Gracias y Adiós